Hola, ¿qué tal? Pepe Amable, auditorio de 724 Noticias, mucho gusto en saludarles. Les cuento, en el municipio de Zitacuero, Michoacán, hay un cuerpo de bomberos voluntarios que tiene casi 40 años. Ellos iniciaron sus trabajos prácticamente acubetadas por falta de recursos y así siguen. Sin embargo, el día de ayer, el comisario director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Chico Álvarez, los amenazó, casi se le fue a golpes al comandante, les dijo que eran una piedra en el zapato, que los iba a mandar a recoger basura y que los iba a desaparecer. Luis Pérez Bernal, comandante del Cuerpo de Bomberos, esto fue lo que señaló. Pues sí, vamos, está bien recortado porque mire, ese era el problema de que antes no teníamos gente segura porque éramos gente voluntarios y pues la guardia llegaban en la noche o en el mediodía o los fines de semana o se le teníamos que hablar que había un incendio, todo eso era muy tardado y por eso Toño Islagua vio que se comprometió a pagarnos porque él vio que quería tener un cuerpo de emergencia seguro, como lo es ahorita, ahorita en cualquier momento, en cualquier ciudad nos hablan que hay un accidente, un incendio, se va a la madrugada, a cualquier hora están los elementos seguros. ¿Cuántos son? Y la verdad el bombero no tiene problemas con nadie, con nadie. Y nosotros sí tememos por nuestra propia seguridad de nosotros, de cualquier elemento. Y es que las redes sociales se han volcado en apoyo a los bomberos y le dicen al director de seguridad pública que se dedique a perseguir a los delincuentes que están acechando esta región de Michoacán en vez de perseguir a los bomberos. Desde el estado de Michoacán les informa Magda Alonso. ¡Gracias!